...que se fue. Hola, amigos. Lamento llegar tarde. Tuve que deshacerme de Marcy en la agencia de desempleados. Un lugar tan deprimente. ¿Con tanta gente sin trabajo? No, todos los que buscan empleo. No tienen orgullo. ¿Saben? Si Marcy está tan interesada en una familia con doble ingreso, que busque un empleo de noche. ¡Ja, ja, ja, ja! Jefferson, ¿en verdad no sientes lo que dijiste de Marcy, verdad? Sí, tanto como suelo retirar dinero de nuestra cuenta mancomunada. Ah, sí. El infierno se congelará el día en que mi cheque de tacón alto sea más lista que yo. Ah, sí. Pues prepárate a ser ángeles en la nieve con Satanás. Marcy. Marcy. No puedo creer que me hayas seguido hasta aquí desde la oficina de desempleados. Oye, Jeff. No, 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 no. Ni te disculpes. El daño está hecho. Mira, Marcy, si no puedo confiar en que no vas a seguirme, ¿cómo puedo confiar para anotarte como referencia para conseguir empleo? Bueno, ya te consiguió un empleo. Serás un muñeco Ken de tamaño natural en el aparador navideño de una tienda. Muy bien, pero no me culpes, Marcy. Si tu enfermiza obsesión porque trabaje me lleva hasta los brazos de una Barbie de tamaño natural. Adiós, muñequito Ken, ya nos nos viene el aparador. Bien, ahora que las esposas y los inútiles se han ido, empecemos con la fiesta de Navidad. Sí, el árbol está listo, la casa iluminada y ahí ya tiene su disfraz de piñata. Retira lo dicho vigilante anodino, o sea, bueno para mí. Con calma, no puede haber pleitos aquí, es una fiesta de Navidad, no es una boda. Además, no podemos empezar hasta que Griff regrese de su trabajo extra. Muy bien, niño. Si me sueltas la pierna, te traeré un pony esta Navidad. ¡Sí, sí! Disculpe, ¿por qué le dijo eso? Específicamente le indiqué que no podía tener uno. Y yo le dije específicamente que las propinas me animaban. Vámonos, Bobby. El verdadero Santa está en otra tienda. ¡Bienvenido, Griff! ¡Feliz odiosa Navidad! ¡Oye, Griff! ¿Dónde está tu espíritu navideño? Mi ex esposa se lo quedó en el acuerdo de divorcio. Junto con la casa, el auto y toda mi colección de películas pornográficas. Noté que te has sentido solo en las últimas semanas. Por eso te compré esto de Navidad. ¿1 900 dame? El portador de esta tarjeta tiene derecho a 20 minutos de sexo festivo por teléfono. Ah, lo debiste hacer. ¡Oye! No me costó nada. Lo cambié por mi tiempo frecuente por participar en el bar nudista. Bueno, sexo sin sentido y ataduras es lo último que quiero por ahora. ¡Suscríbete! ¡Gracias!